Pero que hayan prohibido, por ejemplo, las chispitas mariposas me parece muy exagerado, ¿no? Ese creo que también tienen una de esas sustancias que son prohibidas. Pues deberían vender las chispitas con unas gafas de esas de soladura, pues con una máscara. Contra radiografía. Y que les pongan ahí dibujitos de superhéroes o algo, pero el niño es... A mí me encantaba. O sea, vendan el daño, pero vendan el lazo. Me encantaba era hacer la de ya un poco más austera, sin presupuesto, que es esponjilla, amarrada. Uy, eso era muy peligroso. Que madre, pampasta. No le gustaba el ruido en la pálvora dibujada con cosas más macabras. Que se podía soltar en un carro y prenderlo. No había ruido. No, eso no prende. Uy, no, pero eso sí era muy miedoso. Yo veía esos pelabas, la cuadra, que era como el Ku Klux Klan. Dándole al piso, claro. Como van a crucificar a alguien en esta cuadra y no volver a ser. Obvio que...